Traigo una pena Muy dentro del alma Es una pena No más por amarla Yo ya no quiero De su amor ni acordarme Pues esa ingrata No merece que la ame Yo por amarla Daba mi vida Y me engañó Yo por amarla Todos los días Luchaba yo Ahora me deja Yo por amarla Quisiera morirme Para olvidarla Todos mis sueños Todas mis ilusiones Las arruinaste Con todas tus traiciones Yo por amarte Te di todo, todo Mal me pagaste Ahora que hago Ahora que hago Ni modo Yo por amarla Daba mi vida Y me engañó Yo por amarla Todos los días Todos los días Luchaba yo Ahora me deja Yo por amarla Yo por amarla Quisiera morirme Para olvidarla Música 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 Música